Bueno, ahora ya estamos rompiendo el centro de la estructura, el azul que nos había quedado por picar. Vemos cómo se está moviendo toda la estructura ya. Hemos sacado bastante hormigón, mucho más del que parecía. Con la dimensión de la máquina, pues nos fuimos tapando un poco la obra y no vimos bien la cantidad de hormigón que había. Ahora estamos trabajando hasta una cota bastante más profunda, como se puede ver por aquí. Y bueno, pues deshaciendo el material, picando para poderlo digregar y mover.